La noche del sábado 5 de marzo, el gremio periodístico se congregó en la explanada de la Plaza de Armas de Zacatecas para exhortar a las autoridades de justicia por el asesinato de Juan Carlos Muñiz, mejor conocido como Rigoberto o Tex, quien se desempeñaba como reportero de la Nota Roja y taxista en el municipio de Fresnillo. Yo no sé a ustedes cuántas veces les han dicho hoy cuídate mucho, porque a mí, 15 veces, fue lo que se escuchó en una de las voces, lamentando el que en Zacatecas y el país desempeñar la labor periodística pueda arrebatar la vida. Tan solo a dos semanas después de las peticiones del gremio, exigiendo mejores condiciones laborales y seguridad, un integrante fue blanco de un ataque armado. José Luis Gamboa Arenas, presente, Margarito Martínez Esquivel, presente, Lourdes Maldonado López, presente, Roberto Toledo, presente, Eber López Vázquez, presente, Jorge Luis Camero Sazueta, presente, y Juan Carlos Muñiz de Fresnillo Zacatecas, presente, a través de este acto queremos solidarizarnos y hacer un llamado extensivo, también enérgico, no solamente al fiscal general del estado para que aclare, investigue este lamentable asesinato, este repudiable asesinato. Finalmente pidieron que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por Rigoberto, además de la petición de ser tomados en cuenta para la aprobación de la iniciativa de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas presentada ante el Congreso. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias, Emilia Muñoz.